Nos despedimos esta tarde con mucha alegría y con mucho gozo. Cantamos al Señor. Aleluya. Me gocije temor a toda la adhesión en tu rey. Me gocije temor a toda la adhesión en tu rey. Me gocije temor a toda la adhesión en tu rey. Me gocije temor a toda la adhesión en tu rey. Grande es el Señor y digno de su nueva alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor y digno de su nueva alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Te adoramos Señor con todo nuestro corazón. Eres digno. Regocíjate. Regocíjate temor a toda la adhesión en tu rey. Regocíjate temor a toda la adhesión en tu rey. Regocíjate temor a toda la adhesión en tu rey. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza Grande es el Señor y digno de adoración Grande es el Señor y digno de suprema alabanza Grande es el Señor y digno de adoración ¡Aleluya! Te cantamos con gozo, Señor ¡Aleluya! 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 Eres digno de suprema alabanza 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!